Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 251 termina pronto. La ciudad portuaria más grande de la región de Owen, es la Teport City. Un gran número de entrenadores llevan a sus respectivos Pokémon al caos. Como una de las ciudades más prósperas de la región de Owen, hace tiempo que ha perdido su ajetreo y bullicio. Tan pronto como comenzó la guerra, las masas huyeron a los suburbios en pánico. Si echa un vistazo más de cerca, puedes ver que casi todos los entrenadores con nombres y apellidos en la alianza del continente oriental se concentran aquí. Por supuesto, Yulonidu, Steven, Wayase y otros campeones no necesitan decir más. Los Elite Four y los propietarios de gimnasios más poderosos también unieron fuerzas. Saben exactamente lo que significa esta pelea. ¡Bum! Se derrumbó cuando se derrumbó un astillero. Un dragón plateado y blanco salió lentamente en el humo, llama blanca Kyurem. Y mientras el Kyurem blanco llama salía, el cielo lleno de Isirrus se aleó. Inumerables números de Kiyogonal y Banillux se reunieron alrededor de Kyurem, como guardianes. La asombrosa sensación de opresión hizo que grandes gotas de sudor cayera sobre los rostros de Rulonidu, Yulonksuang y otros en ambos lados. Tan fuerte. Yulonksuang apretó los dientes y dijo dos palabras. Se siente como 16, al igual que el normal cuando me enfrenté al gigantesco Ujita y en el monte Silver. Y de pie junto a Yambay Kyurem está el nuevo líder del grupo de plasma, Bio. La cara de Bio mantuvo la misma sonrisa oscura en su cara. El siguiente segundo saludó de repente. En un instante, la llama blanca Kyurem se estrelló contra el Stomping Tantrum. El suelo de Slateport City se cubrió instantáneamente de hielo, y continuó barrido en todas las direcciones. Pequeña pila. Date prisa y escápate. Yulonidu, que estaba montando sobre la espalda de su Dragonita, gritó en voz alta. Al mismo tiempo, Dragonite también revoloteó sus alas a una velocidad muy rápida, evitando las interminables espinas de hielo que sobresalieron de la superficie del hielo. Este movimiento es como la versión de hielo de primal Grudon Precipice Blades. Sin embargo, la fuerza de la Dragonita de Yulonksuang es obviamente inferior. Aunque evitó las dos espinas de hielo, su Kerpunch, todavía estaba concentrado en su abdomen por la tercera espina de hielo, y cayó de elevarse en el cielo aullando Roar. El rugido bajo del dragón sonó, y la llama blanca Kyurem explotó la estaca del dragón imperial cayendo con fusión flaré de nuevo. Pequeña pila. Señorita Xiaosuan. Yulonidu y los entrenadores de la alianza circundantes cambiaron mucho sus expresiones. Charizard, contener a Meuduo. Ninetales, ayuda a Charizard, Fear Spin. Por otro lado, la situación no es optimista. El profesor Roa coordena a Charizard que trabaje con los Ninetales de Blaine para restringir las acciones de los Ninetales. Los dos Pokémon de tipo fuego de nivel de campeonato liberaron llamas conjuntamente, formando un tornado de llamas gigante que rodeó a Meuduo y siguió cerrándose. PFFT. Sin embargo, en el segundo siguiente, el vórtice de fuego del tornado era como un herbalón normal perforado por una aguja, y se rompió en chispas en un instante en el aire. Las caras de los dos campeones, el profesor Roa y Blaine, cambiaron de repente, fue, Deoxys en forma defensiva. Estaba de pie frente a Meuduo, generó un escudo protector para bloquear el movimiento ahora mismo. Meuduo, ahora espere, Deoxys, psíquico. Giovanni de abajo sonrió. De repente, Meuduo puso sus palmas el uno contra el otro, hizo un gesto similar al Qigong de la escuela de tortugas y disparó un camión de energía al siguiente instante. Y Deoxys cambia del modo defensivo al modo de ataque en un abrir y cerrar de ojos, emitiendo suaves. Los dos movimientos golpearon a Ninetales y Charizard respectivamente. Incluso el profesor Roa y Blaine fueron. Incluso Loreley, que siempre ha sido conocido por su crueldad, difícilmente podría mantener la compostura en este momento. Profesor Roa y Blaine, ambos son viejos campeones de canto. En realidad fue suprimido una y otra vez. Has terminado. Giovanni volvió a hablar. Cuando cayeron las palabras, Meuduo y Deoxys se precipitaron para matarte mientras estabas enfermo. ¡Guau! De repente, dos luces y sombras, una negra y una blanca, cayeron de repente, resistiendo frente a Meuduo y Deoxys, lo que hizo que detuvieran sus respectivos pasos abruptamente. Eso es. En la ciudad de Slateport, destestada por la guerra, las caras de los entrenadores que lucharon hasta la muerte cambiaron repentinamente. Xerneas, y Beltal. Winona llamó los nombres de los dos Pokémon. Primal Grudón y Primal Kyogre fueron los dos Pokémon más impresionantes en la lucha de las ciudades o Octópolis para detenerlos. Y al ver a Serlena y Merry cabalgando sobre su espalda, Giovanni se sintió aún peor. Por otro lado, cuando la llamarada de fusión de Kyurem está a punto de quemar la estaca del dragón y su dragonita en cenizas. Un Mega Garchomp cayó en picado, sus robustas garras abrazaron a la dragonita y se volvieron ligeramente así a los lados cuando el fusión Flaré se estrelló. Evita el ataque con el arco más pequeño y aterriza suavemente en el suelo. Garchomp. Lucian, Daye y los otros de atrás se sorprendieron aún más. El Garchomp, que no sabía que los había vencido varias veces en el partido de campeonato de la alianza si no, era demasiado familiar. Por fin se ha puesto al día. Dada. Los pasos nítidos sonaron, y las dos chicas caminaron hacia Jambai Kyurem una por una. Eres. Jambai Kyurem volvió a la condición del concurso primario de Ise Dragon, miró a las dos niñas a la izquierda y a la derecha frente a él con una mala expresión, y se hizo eco telepáticamente de una voz de cuestionamiento dominante. Recordó, el verdadero héroe elegido por el dragón blanco. Kyurem, devuélvenos Residan. Los ojos de Touko mostraron una determinación sin precedentes, y señaló a Kyurem y gritó, y metarrogante. Kyurem casi no pudo evitar reírse. Cuando Residan estaba allí, no se llevaba a este humano débil a sus ojos. Sin mencionar que ahora que ha absorbido el Opelucid blanco y negro, y se ha convertido en un verdadero dragón más fuerte. Cuenta conmigo. Kyurem, ya te he visto como asqueroso. Seiscientos en comparación con Kyurem el dragón occidental, el pequeño Rayquaza, cuyo cuerpo se parece más al dragón oriental, descendió del cielo, atrincherado en el centro de las cabezas de las dos chicas Entuos y Yayi. ¿Estás listo? Los ojos de Kyurem se estrecharon ligeramente. La familia Rayquaza, sin duda sabe algo. Durante miles de años, la pregunta de quién es el dragón más fuerte. Kyurem y el clan Rayquaza siempre han estado en desacuerdo. ¿Incluso Rayquaza? En ese momento, era difícil para Biomantener la calma. ¿Cómo lo has hecho? Al ver que la victoria está a punto de llegar, ocurrió un accidente así. Pequeño Suang, ¿estás bien? En ese momento, Yulongu ya había aterrizado junto a Yulongsu por Dragonite. Ella está bien, pero estaba temporalmente en shock por las secuelas de las llamas de Kyurem. Cynthia llevó la estaca del dragón hacia abajo y dijo. Como se esperaba de ti, en realidad puedes llamar a alguien. Después de escuchar que su primo estaba bien, y ver a Rayquaza enfrentándose a Kyurem, Yulongu dijo que finalmente podía recuperar el aliento y le sonrió a Cynthia. ¿De qué manera? Tan pronto como salieron estas palabras, la cara de Cynthia de repente se volvió azul y roja, y casi no pudo evitar darle una bofetada a la cara de Yulongu. Vamos. Terminemos esto. En este momento, el sonido de la sentencia de muerte del infierno resonaba en los oídos de todos. Volviendo a mirar, Zuligiliye y su hija no sabían cuando estaban parados en el centro del campo de batalla. Capítulo 252 Si te gano, te gano, y depende del día. Varias ciudades alrededor de Slateport City, Mauville City, Verdanturftown y muchas otras personas del pueblo. Cuando escuché vagamente el rugido de la bestia gigante en mis oídos, cerraron las puertas y ventanas con fuerza, y temblaron debajo de la cama o la mesa. Tan pronto como los ciudadanos de Slateport City huyeron a su ciudad, la gente de estas ciudades vecinas se enteró unos de otros de lo que sucedió. Eso es. Su ciudad natal es Verdanturftown. Nació frágil y enfermo. El entrenador novato Wadi, que acaba de recibir su primer Pokémon Earlderwish del profesor Birch este año, miró el cielo de Slateport City hacia el sur a través de la ventana con incredulidad. Una escarlata y ominosa nube nocturna oscura envuelve toda la región sur de Owen, y un dragón de cinco cabezas como una garra gigante descendió lentamente desde el centro de la nube negra. Ciudad de Slateport. La garra del dragón. Bajo la ráfaga de viento, Cynthia fue protegida por la guardia de Lucario y dio órdenes a Mega Garchomp a través del escudo. Las garras de Mega Garchomp, como un gran cuchillo, de repente temblaron, cortaron la presión del viento frente a él, y las garras explotaron con energía verde oscuro, corriendo hacia Tornados en el lado opuesto. ¡Guau! Los ojos de Tornados temblaron, pero no perdió la calma. Al momento siguiente, Landorus y Tundurus aparecieron de repente de izquierda a derecha, su kerpunch atacó a Garchomp. Cynthia, estoy aquí para ayudarte. Después de la exclamación de Tianta, Mega Gardevoir parpadeó junto a Mega Garchomp con Teleport, y desapareció junto con Mega Garchomp con Teleports. Landorus y Tundurus, que estaban flanqueando, tuvieron una pelea vacía. ¡Arriba! El triángulo de hierro oscuro dijo solemnemente. Las tres bestias espirituales de repente levantaron la cabeza. Sin embargo, Mega Garchomp se ha sumergido como un avión de combate. ¡Vamos! ¡Dios Dragón se lanza! Cynthia gritó fuerte. Originalmente, la inmersión del dios del dragón era una habilidad de ataque de un solo objetivo, pero en este momento, la distancia entre las tres bestias espirituales estaba demasiado cerca. Por el contrario, Garchomp golpeó directamente a las tres bestias espirituales con un disparo del dios dragón. Con ropa de noche, el triángulo de hierro oscuro cuya mitad inferior de su cara estaba cubierta por una máscara entrecerró los ojos. Bizarp a su lado inmediatamente quiso reforzar a las tres bestias espirituales. ¡Deténlos! Los Sinoelite Four, que ya habían jugado contra el triángulo de hierro oscuro la última vez, dispararon apresuradamente. El Bronson de Lucian contuvo el ritmo de Bizarp con Trick Room. Inferna P. Paso Match. Daille siguió, ordenando a Trump Card Inferna P que atacara. Jefe, las cosas no parecen ir bien. En el lado de los Rockets, Masi si ordenó a Raichu que resistiera el ataque de Norman Slaking, le dio la espalda a Giovanni, limpió el sudor frío del costado de su cara y sonrió amargamente. Giovanni no respondió, se metió la mano en el bolsillo y entrecerró los ojos a los tres campeones veteranos frente a él. Roble, Brise, Blaine. Y en la oscuridad, la anciana, Agatha, siempre estaba lista para lanzar un ataque sorpresa sobre sí misma. En esta situación, incluso con Meuduo y Deoxys en la mano, sintió la presión. Pensando en esto, Giovanni no pudo evitar mirar al cielo. La noche oscura ha envuelto completamente la ciudad. Como un dragón de cinco cabezas con garras gigantes, se transformó en un Ujitaina gigante, y de repente explotó a Kyurem con cinco ráfagas de dragón pulse. La cara de Kyurem cambió de repente, y al instante se convirtió en una llama blanca Kyurem. El aliento frío a una temperatura extremadamente baja se extendió, congelando el aire y convirtiéndolo en un escudo protector de hielo para resistir. Después de resistir brevemente las cinco ráfagas de dragón pulse, en el momento en que la pared de hielo se disipó, el Kyurem blanco llama con una bola de energía gigante blanca y roja condensada frente a su boca apareció de repente. Flamas heladas. Por favor. En la parte de atrás, Mei y Touko gritaron en la espalda de la pequeña Rakuasa, y en el momento en que cayeron las palabras, las dos mujeres saltaron de la espalda del dragón juntas. El pequeño Rakuasa gimió, y el brillo de energía verde oscuro cubrió su torso, y en el segundo siguiente, fue como una flecha golpeando la espalda de Kyurem. Ascenso del dragón. No, no es perfecto. Sintiendo el peligro que venía de atrás, Kyurem de repente giró la cabeza, y las llamas extremadamente frías se volvieron para atacar al objetivo, golpeando al pequeño Rakuasa. La bola de energía se convirtió de repente en un rayo de energía blanco y rojo, y estaba a punto de chocar con el pequeño Rakuasa. Tinamax Cannon. La voz discreta de Zul y sonó de nuevo. Como una garra gigante, el gigante Wujitai de repente se precipitó y sujetó a Kyurem. Kyurem blanco ardiente, que estaba disparando llamas extremadamente frías, perdió el equilibrio y su movimiento cambió del lado de la cara del pequeño Rakuasa. Y las cinco cabezas de dragón del super gigante Wujitaina, como boles de pistola, se enfrentan a la cara de Jambai Kyurem a distancia cero. El pequeño Rakuasa es solo un cebo. ¿Por qué? Los ojos de Flamme Witte Kyurem estaban llenos de un color increíble. La diferencia de nivel entre los entrenadores es demasiado. Steven comentó en silencio en su corazón. Aunque Jujua Wujitaina y Kyurem forman parte de las principales leyendas. Pero los niveles de entrenador de los dos lados, Zul y y Bio, no están en el mismo nivel en absoluto. No, para ser precisos, Kyurem y Bio solo tenían una relación transaccional. No escuchó el comando de Bio en absoluto en la pelea. ¡Bum! Tina Max Cannon disparó contra su cara, e incluso Kyurem, la llama blanca, no pudo evitar dejar salir un rugido de dolor. Muchos miembros del grupo de plasma, uno o dos a continuación, son todos estúpidos. Después de todo, después de que Bio consiguiera Kyurem, su grupo de plasma fue un éxito hasta el final. Kyurem es sinónimo de invencible en sus corazones. Y ahora... Se ha suprimido de forma tan exagerada. Sigue la victoria. Por favor, Rayquaza. Mei gritó abajo. El movimiento que Wuhi eliminó hace un momento no fue suficiente para hacer que Kyurem perdiera su capacidad de lucha. Roar, no es mi estilo vencer al reservo irdog. El pequeño Rayquaza parecía indeciso. De repente, el Kyurem blanco llama que cae de repente volvió a su forma normal, y al mismo tiempo, el conducto de la cola de repente se extendió hacia el pequeño Rayquaza como un tentáculo. ¡Oh! FK. ¿Qué demonios? El pequeño Rayquaza se sorprendió y se apresuró a dar vueltas para evitarlo. La cara de Mei Touko cambió en estado de shock. Bueno, ¿no es ese el movimiento que Kyurem usó para absorber Reshiram en el pasado? ¿Podría ser que todavía quiera absorber Rayquaza? Por supuesto, es imposible absorber Rayquaza como Reshiram y Secron. Pero todavía se puede usar para absorber la resistencia de los Pokémon de tipo dragón para reparar sus lesiones. Kyurem sostiene esta mente. Del rey. Chiumi. Ver a ese pequeño Rayquaza estaba a punto de ser atrapado. Un gato rosa se deslizó entre los conductos de Kyurem, frotando la cara del pequeño Rayquaza con ambas manos. Al segundo siguiente, desapareció junto con la otra parte en teleport y apareció junto a Zully. ¡Uh! ¡Uh! Asustado, me asustó hasta la muerte, el pequeño Rayquaza murmuró para sí mismo en estado de shock. ¿Eres estúpido? Zully dijo con desprecio en su cara. ¿Estás bien? Y Kyurem. En este momento, Vio ya no podía mantener la calma, y corrió apresuradamente hacia Kyurem y gritó. Roar, y no puede morir. Montón. Aunque Kyurem lo dijo, podía decir por su tono que estaba de mal humor. ¿Por qué violaste el acuerdo? ¿No prometiste no interferir en este asunto? Vio le preguntó a Zully de mala cuando tuviste la ilusión de que tenías derecho a negociar conmigo en igualdad de condiciones. Zully levantó las cejas y le preguntó a Vio burlándose. Capítulo 253 también es algo bueno esta transacción no es razonable. Aunque no sé qué le haría cambiar de opinión, necesita cambiar un poco su estrategia. En comparación con Vio's Rage, Giovanni es mucho más tranquilo. La ayuda de Zully al continente oriental estaba de hecho más allá de sus expectativas, pero no era algo que fuera difícil de aceptar. Los términos de las dos partes no eran iguales. Zully acaba de cambiar de opinión, ¿qué puedes hacer con él? La prioridad inmediata es cambiar la estrategia de combate. Guau. 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 De repente, varios enormes icebergs de más de 10 metros de altura formaron un muro que rodeaba a Giovanni y sus dos cartas de Trump. Solo queda un hueco, y Prise, que no es inferior a Yolongidu, e incluso puede ser más fuerte que 3 puntos, se apoya en muletas, con un mamosuine de pie junto a él en la única salida. ¿Sorfrio? ¿Quieres usar esto para bloquear el teletransporte de Meudu y de Oxys? Giovanni entrecerró los ojos, leyendo los pensamientos de Prise. Hoy los Rockets van a ser historia. Prise dijo con indiferencia. Al momento siguiente, Prise en la parte superior de la pared de hielo tiene varios Pokémon principales. Lapras, Delibid, Froslas, etc. Pokémon todos al mismo tiempo. Blisa. Aullido 603. La nieve voladora silbante no es tan exagerada como el Glaciate de Kyurem, pero es suficiente para suprimir a un dios común de primer nivel como Deoxys. Para poder alcanzar este nivel como un entrenador normal, el horror de Prise es evidente. De repente, unos cuantos Pokémon extraños con forma de Frisbee revestido de hierro volaron por el cielo. Enrollado alrededor de Giovanni, bloqueó por la fuerza la ofensiva de Blitzart de Prise con un escudo protector. Después del ataque, estos Frisbees blindados de hierro cambiaron de forma y se convirtieron en máquinas con forma de insecto. Geneset. La cara del profesor Roat cambió de repente, y llamó a los nombres de los Pokémon. El continente Kanto ha jugado contra los Rockets muchas veces, y naturalmente conoce la existencia de Geneset. La situación ha cambiado, y parece que nuestro acuerdo está a punto de terminar prematuramente, señor. Giovanni. Con una cabeza de satélite y siempre una expresión tranquila, Aroma se acercó y dijo. HMPH, ya sabía que guardaste tu mano, pero antes de que te vayas, dame algo. A Giovanni tampoco le importó. Giovanni se había dado cuenta de que el hombre no tenía forma de ser leal a él, mucho antes de haber cavado a Croma de plasma a los Rockets simplemente estaba interesado en estudiar Pokémon. Tan pronto como llegó Sully, se estableció la derrota. A Croma, por supuesto, quería huir. Pero antes de irse, Giovanni tenía una cosa más que pedirle. Lucha en el otro lado. Wujitana, Dinamax Cannon, Rayquaza, Dragon Style. Sully ordenó a dos dragones que atacaran a la vez. Wujitai disparó un enorme cañón de luz, y el pequeño Rayquaza se enrolló alrededor del cañón con su cuerpo en forma de serpiente, y siguió corriendo hacia Kyurem. Kyurem dejó salir un rugido sin miedo, y al instante se transformó en una forma oscura de Kyurem. Después de un rugido, la energía verde oscuro estalló de ambas garras, y la longitud de las garras se elegó a más de tres veces la anterior, retrocede con garras de dragón. Las garras de Diablo Kyurem se cruzaron en una X, formando un escudo contra Dinamax Cannon. Roar. Al finalmente encontré una oportunidad para Lao Tzu. El pequeño Rayquaza se rió complacientemente, la luz verde en erupción de su cola. De repente, sacudió la cola hacia la cara de la oscura Kyurem. De repente, los arcos plateados y negros parpadeaban continuamente en la cola del oscuro Kyurem. Y en el siguiente segundo se convierte en un escudo circular translúcido para protegerlo. Roar. Cuando la cola de dragón de Rayquaza se abrochó, no solo no causó daño al oponente, sino que se causó un dolor y casi perdió el equilibrio en el aire. Es decir, Freese Shock de Diablo Kyurem. El truco único de la fusión de hielo eléctrico, restringe perfectamente el Rayquaza del tipo dragón más tipo flying. Frente a Wujitayna y Rayquaza, ¿cómo podría ese Kyurem ser capaz de luchar contra uno contra dos? Dianta no podía creer lo que vio. ¿Esto es demasiado fuerte? Sin embargo, Cynthia a su lado negó con la cabeza. No, el resultado ya está dividido. Para ser honesto, la actuación del pequeño Rayquaza fue un poco exagerada. Pero para contener, Gag, a Kyurem, es suficiente. A continuación, Jujua Wujitay es suficiente para limpiarlo. Por supuesto, con las palabras de Cynthia cayendo. El cañón Dinamax de Wujitana ha suprimido por completo el Kyurem oscuro. La cara de Binglong también mostró un dolor obvio. Eterna Beam. Zully persiguió la victoria y ordenó de nuevo. Y boom. Una explosión ensordecedora sonó. El dragón de cinco cabezas en el cielo rojo oscuro concentró su poder en un momento dado y disparó un cañón de energía mega rojo y negro. La energía descendente aplastó el oscuro Kyurem hasta el suelo y las ondas de aire se extendieron onda tras Escarolo. Pudimos ver vagamente que el oscuro Kyurem fue aplastado por Eterna Beam y agrietado junto con el suelo detrás de él. Ah, ah. Muchas personas en el campo de batalla fueron sorprendidas por sorpresa y enviadas directamente al cielo por Torbellino. ¿Qué? Mei y Touko, que estaban cerca el uno del otro, subconscientemente agarraron la esquina de la camisa de Zully. Pequeña nebulosa. Lillie puso sus manos delante de su cara y gritó con dificultad. ¡Wai! Solgaleo soltó un grunido bajo y poseía una ligera barrera dorada, protegiendo al maestro Yacintia y a otras mujeres detrás de él. Roar-wo-wo-wo. Por otro lado, todo el mundo lo vio vagamente. A pesar de que Eterna Beam fue aplastado en el suelo, Diablo Kyurem todavía luchó por abrir el Dual Winged, mirando al gigantesco Wuhi Taina de Eterna Beam en Soarin Indeski. A poco a poco, el oscuro Kyurem ha reducido a la mitad la distancia entre él y el supergigante Wuhi Taina. Dianta. De ninguna manera. Cynthia. Todavía tiene fuerza. El cuerpo cicatrizado se resistió a Eterna Beam Indefenso y se defendió en tal situación. Kyurem, no es de extrañar que el cuerpo de plasma ha aplastado por completo a la alianza sino con sólo una. El rugido del ciclista. De repente, una bestia blanca gigante cayó al fondo del oscuro Kyurem. La rugido presión del viento bombardeó la parte posterior de Diablo Kyurem desde el extremo inferior, formando una tendencia de flanqueo con Eterna Beam de Esquivo Gitana. Haz un sándwich de Diablo Kyurem en el centro. Lugía. La cara de Ligi se sorprendió, y al segundo siguiente se volvió una sonrisa. Con su golpe en la espalda, el oscuro Kyurem giró la cabeza y miró hacia abajo, justo a tiempo para encontrarse con los ojos de Lugía. Roar, Bastard. El dolor del ataque de doble cara, así como la fuerte falta de voluntad interior, hicieron que la expresión de Dark Kyurem incluso se distorsiona. Terminado. Zully sacó con calma el Millen y un Libra en sus brazos cuando vio que el oscuro Kyurem había cambiado de nuevo a la forma normal de Dragón de Hielo en el proceso de caída. El Millen y un Libra tiene el poder de la fusión, pero también la capacidad de separar objetos. Kyurem está derrotado, se acabó, Giovanni. Al otro lado del campo de batalla, Yulongu cabalga detrás de Dragonite, y junto con el Profesor Roak, Prise y Blaine, rodea a Giovanni y a Krona. Está bien, no es así. Giovanni se burló y desabroché su chaqueta de traje para sorpresa de los cuatro. Fijado al dedal en la parte inferior de la corbata debajo del traje de Giovanni fue una mega piedra angular. Capítulo 254 Esto también es algo bueno Meuduo, Mega Evolución. Giovanni agarró la piedra angular en la parte superior de la corbata con una mano. En un instante, el cuerpo de Keistone y Meuduo lanzó una luz colorida y deslumbrante al mismo tiempo. Blaine. ¿Cómo está pasando esto? Profesor Roak. ¿Y pueden los Pokémon artificiales también evolucionar Mega? No es de extrañar que estos campeones veteranos estén tan sorprendidos de que los Pokémon falsos sean algo que la comunidad de investigación de Pokémon considera una existencia tabú. Por no hablarte dejar que el Pokémon Mega artificial evolucione. Akroma a su lado empujó las gafas de sol en el puente de su nariz y sonrió. No te puedes imaginar cuántos recursos de investigación se gastaron para hacer evolucionar Meuduo Mega. Cuando la voz de Akroma cayó, la luz se disipó de repente. Meuduo es varios tamaños más pequeño que antes de que Mega evolucionara. El pequeño cuerpo flotaba en el aire, y una larga cola sobresalía de la parte posterior de la cabeza y casi tocaba el suelo. Sin embargo, el peligroso aura que emana de su cuerpo de repente aumentó a varios niveles. Por otro lado, con Zuri sacando el Millen y un Libra. Luz dorada deslumbrante que cubrió Kyurem. Y Liroar, Bastard. Sintiendo la extrañeza en su cuerpo, Kyurem dejó salir un rugido de dragón fuerte y poco dispuesto. Pero después de un tiempo, puedes ver dos grupos de luz, uno negro y otro blanco, que comienzan a separarse gradualmente del cuerpo de Kyurem. No tengo tiempo para pasar contigo ahora, adiós. Giovanni entrecerró los ojos a la situación del lado de Zuri, y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. El Mega Meuduo frente a mí se está tomando de la mano, ve la esfera aura está lista para ser liberada. No quiero ir. Yulongu corrió hacia Giovanni desesperadamente en el Dragonite. No te pierdas esta oportunidad de oro. Aunque el profesor Roak, Prise y otros no dijeron nada, todos saludaron al mismo tiempo. El respectivo Pokémon de la carta de Trun desata un truco para evitar que Giovanni se vaya. Deoxys inmediatamente entró en modo defensivo, cruzando el cuerpo defensivo más hinchado en forma normal y acurrucado frente a Giovanni y Meuduo. Y boom. Las secuelas de alta energía de la explosión duraron unos tres segundos. Deoxys, maltratado y casi inconsciente, se derrumba por el humo. Las pupilas de Prise se encogieron, y Lapras a su lado inmediatamente liberó a Sheer Cold, congelando a Deoxys en su interior. Dragonite de Yulongu usó apresuradamente Hurricane para disembar el humo que bloqueó su visión. Sin embargo, en el centro, Giovanni no se veía por ninguna parte. Sí, maldita sea, maldita sea. Yulongu cayó de rodillas en el suelo, golpeando el suelo, que había sido completamente destruido por la guerra, de manera incompetente y furiosamente. Por otro lado, los dos grupos de luz en blanco y negro separados del cuerpo de Kyurem también volvieron a su apariencia original. Red de Dragón Blanco. Dragón Negro Secrón. Residán. Por fin nos vemos. Meitous y Yinishi estallaron en lágrimas de emoción, e inmediatamente se lanzaron a un par de esponjosas alas blancas de Residán. Estoy, salvo. La voz femenina de Residán resonó en la mente de todos. Todavía está un poco confundido. El Secrón de al lado también es una condición de concurso similar. Yiroar, Bastard. En este momento, un rugido de Kyurem de repente llevó al aturdido Opelucid en blanco y negro de vuelta a la realidad. La boca sonriente inmediatamente quiso morderlos. Hace temblar a Opelucid. Después de todo, Residán y Secrón no son rivales de Kyurem, incluso con los poderes de los dragones blancos y negros eliminados. Cállate. Zulí levantó las cejas. En el momento en que cayó la voz, Wujitaina y el pequeño Rayquaza, que habían regresado de su estado gigante a la condición normal del concurso, mantuvieron a Kyurem de izquierda a derecha. Ve el bastardo humano. Debo matarte. Kyurem, que estaba presionado hasta el suelo, quería escupir y rugió a Zulí, su vieja voz resonó en los oídos de todos a través de la telepatía. El entrenador normal se estremeció de miedo al escuchar el furioso regaño de Kyurem. Después de todo, el sueño milenario se hizo añicos antes de que pudiera durar un mes, y no estaba mal que Kyurem se derrumbara en el acto sin ira. Como tú, por favor. Zulí agitó la mano, sin tomar en absoluto la amenaza de la furia incompetente de Kyurem en sus ojos. Lograr el logro la dificultad del continente oriental, obtener el artefacto del milenio millenium meye, ver a través del corazón tengo el artefacto de los últimos mil años, pero la enfermedad de cierto autor de la calle no se ha curado. Zulí murmuró algo inexplicable para sí mismo. Justo cuando Zulí estaba hablando consigo mismo, Kyurem le dio una mirada dura a Sekrom y Residam. El significado es claro, solo tres palabras. Espera a ver. Si puedo comerte una vez puedo comerte una segunda vez. Sekrom, Residam se acurrucó y se estremeció. Para ser honesto, si no hay una solución única, continuarán enfrentándose a la interminable búsqueda de Kyurem. Detén a toda la gente del cuerpo de Plasma y del equipo Rocket. Lorelei gritó con a grita. Muchos entrenadores de Elite de Allianz escucharon la noticia y se apresuraron a tomar medidas para arrestar a todos los restos del equipo Rocket y Plasma Course, las dos organizaciones criminales más fuertes del continente Pokémon. Entre ellos, hay muchas élites como el Triángulo de Hierro Oscuro, los tres ejecutivos de los Rockets e incluso Will, que saltó de la alianza a los Rockets en la guerra anterior. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Will murmuró para sí mismo, queriendo llorar sin lágrimas. ¿Cuántos fueron capturados? Steven preguntó. Lorelei contó brevemente B respondió. El cuerpo de Plasma está dirigido por el líder Bio, pero todas las personas famosas han sido arrestadas, y los Rockets también han arrestado a la mayoría de ellos, pero, Archer, uno de los cuatro generales, el científico jefe Acroma, y el líder Giovanni y otros, se fueron. En la segunda mitad de la frase, Lorelei apretó los dientes de plata, sintiendo que se iba a crujir los dientes en el siguiente segundo. Después de todo, nadie pensó que Giovanni tendría una mano al final. Blaine se puso las gafas de sol de nuevo, volvió a poner sus ninetales en la pelota, se acercó y dijo. Bajo tales circunstancias, la mega evolución de Meuduo todavía se conserva. ¡Qué hombre tan astuto! Eso es una pena, jeje. En este momento, Luzamine también llevó a Lugía con Eschar en Freude. Maore. Ligi está un poco avergonzada, y su madre todavía no muestra piedad. ¿Dejaste a Giovanni a propósito, verdad? Sully miró de lado a su esposa. Sully no podía entender sus pensamientos. Si Luzamine quisiera, podría haber detenido a Mega Meuduo y haber hecho que Giovanni lo hiciera. Pero ella no lo hizo. Por supuesto. Luzamine puso las manos detrás de la espalda, peinándose juguetonamente al lado de Sully, y dijo con una sonrisa. ¿De qué sirve que nos atrapen? Siento que es mejor mantenerlo y criar a los piratas con respeto por sí mismo. Capítulo 255. Chat entre servidores. La noticia del arresto del equipo Rocket y el cuerpo de Plasma, bajo la fuerte publicidad de la Alianza, se extendió a todo el continente Pokémon en un tiempo extremadamente rápido. Muchas personas que habían huido al continente occidental para buscar refugio también habían regresado a sus ciudades natales después de enterarse de las noticias. Sin embargo, cuando vieron las imágenes de las noticias, Slateport City, que casi fue arrasada, devastada y devastada, muchos residentes comenzaron a dudar de nuevo. Después de todo, antes de esta batalla, la Alianza del Continente Oriental había perdido varias veces ante organizaciones criminales como los Rockets. La credibilidad ha caído al extremo. Tamalan, que es el presidente de la Alianza, tiene la culpa de este incidente. Publicar públicamente una conferencia de prensa, expresando la culpa por el cargo de presidente. Quien tendrá éxito en este puesto todavía está en discusión dentro de la Alianza. Región de Galar, ciudad de Cuanguan. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Tamalan, el presidente de 603, tomó la culpa y renunció y quiso elegir un nuevo presidente Dandy, el presidente de la Alianza Galar, puso sus manos en la mesa de conferencias y dijo a los maestros de los gimnasios de Galar reunidos aquí. ¿Llamaste aquí solo por esto? ¿No es obvio el resultado ya? La respuesta de Niesi era débil, y parecía haber perdido el interés. Según la información que se acaba de recibir, Lusamine, la presidenta de su Alianza del Continente Occidental, se está poniendo en contacto activamente con la Alianza del Continente Oriental. Junto con Sully detrás de Lusamine, los fantasmas pueden adivinar quién será el próximo presidente de la Alianza Pokémon. Parece que hay alguna situación en la región de Sinnoh. Chibana, que estaba deslizando su teléfono, de repente habló. Cuando la voz cayó, Chibana giró la pantalla de su teléfono móvil y la encendió frente a todos. En la imagen, hay noticias relacionadas sobre la región de Sinnoh en los últimos tiempos, que se muestran en el informe. La región de Sinnoh ha estado experimentando cada vez más desastres naturales extraños recientemente. A excepción de los desaparecidos Giovanni y un número muy pequeño de miembros de alto rango de los Rockets, todas las principales organizaciones criminales deberían estar controladas por la Alianza y no deberían ser de su incumbencia. Las cejas de Dandy se enfureció, la barba sacudiendo la barbilla y murmurando para sí mismo si hay un cambio en la naturaleza, es un problema causado por Pokémon. Al mencionar las cuatro palabras región de Sinnoh, tanto Lulina como Kaidou en la posición Elite Four cambiaron ligeramente sus expresiones. Ya en el momento en que Zulie le dio la pizarra de origen de la gota de agua a Lulina, los dos se enteraron de la fuente de esta pizarra de Zulie. Podría ser eso. Lulie, ¿dónde estás ahora? A Lulina no le importó que fuera una reunión pública, e inmediatamente sacó al comunicador y marcó el número de Zulie. Si no, Mijina. La respuesta tranquila y sucinta de Zulie se transmitió a los oídos de todos los patriarcas y la élite en la sala de conterencias a través del comunicador. ¿Mijina? ¿Recuerdas que es el territorio del clan Sinochaog? Chivana lo pensó. ¿De verdad ha pasado algo? Un globo ocular goteó por el lado de la delicada cara marrón de Lulina, y su aliento aumentó involuntariamente. Es un accidente, pero puedo arreglarlo. El estado de ánimo de Zulie no parecía estar del todo bien. No tenía la grasa y la dulzura que tenía con Lulina en el pasado. Después de responder a esta frase, tomó la iniciativa de colgar la llamada. Esta fue la primera vez, porque Zulie se sentía culpable por Lulina, por lo que Lulina siempre fue la primera en colgar la llamada entre los dos. El comportamiento inusual de Zulie y la impaciencia en su tono acaban de hacer que Lulina confirme su suposición. Pensando en esto, Lulina golpeó su puño contra la mesa de la conferencia y gritó a todos. Todo el mundo debe ir a Sino en busca de refuerzos inmediatamente. ¿Qué, qué pasa? Dandy y los demás se sorprendieron por el repentino cambio de Lulina, y preguntaron estúpidamente. Arceus se está recuperando. Kaido, que también conocía la historia interna, respondió en lugar de Lulina. Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de todos en la audiencia cambiaron drásticamente. Solo han pasado unos meses desde la batalla entre el cuerpo de plasma y los rockets. Una ola tras otra. La entrada del templo de la familia Chaoque está rodeada de columnas de mármol esparcidas a diferentes alturas. Los abuelos de Kale y Cynthia se reúnen aquí. La cara arrugada de la orquídea mostaza estaba llena de tristeza, sus cejas estaban casi retorcidas y ella miraba fijamente el vientre de su nieta. Todavía me pregunto por qué ese hombre vino a ayudar, resulta que... A mitad de hablar, las hojas de mostaza sacudieron la cabeza ferozmente, y después de un largo silencio, suspiró y preguntó ¿qué vas a hacer? La majestuosa Valkiria frente a los forasteros es ahora como una pequeña estepanie normal perdida, con una cara en blanco. Bajo las repetidas preguntas de mi abuela, susurré con una voz no mucho más fuerte que un mosquito acabo de ponerme en contacto con él, mira lo que dijo. Kai Silan abrió la boca y quiso decir algo, pero cuando las palabras llegaron a su garganta, no pudo decir nada. Vivió hasta la edad en que el Loes le enterró el cuello, y fue la primera vez que se encontró con algo así. Sufa. De repente, el dragón venenoso púrpura y rojo aterrizó en la entrada del templo, y Suli estaba montando en el cuello de Wujitina. Suli miró de lado a Cynthia y les tenía una mano hacia ella en un gesto de invitación. Tanto los nietos de Kale como los de Cynthia se sorrieron por la repentina visita de Suli. Al ver que Cynthia no respondió durante mucho tiempo, Suli levantó un poco las cejas y dijo. Vamos. ¿Hara dónde? Cynthia todavía estaba un poco confundida. Alola, ¿no va a ser invierno aquí en Sino? El entorno de Alola es más adecuado para criar a un bebé. Suli respondió. Cynthia tenía una boca larga, y sus pupilas se estrecharon al tamaño de los agujeros, aparentemente no esperaba que Suli diera tal respuesta. Mirando la expresión de Cynthia, Suli también adivinó lo que estaba pensando y dijo airadamente. ¿Pensaste que te llamaría un aborto? Etcétera, etcétera. Kai Silan recuperó la compostura ante su nieta, se adelantó y dijo. Aunque su respuesta me hace bastante satisfecho, ahora nos enfrentamos a muchos problemas, tanto públicos como privados. Kale dijo de nuevo. No tengas prisa, ve a la habitación, siéntate y habla despacio. Después de pensarlo, Suli también sintió que tenía sentido. Después de saltar de la parte trasera de Wittai, lo incluyó en la pokeball. Ten cuidado con 0,6 puntos. Suli agarró la pequeña mano de Cynthia y dejó que su cuerpo medio cortado descansara sobre sus hombros. Aunque ya es el padre de Stepanie, Suli no estuvo en absoluto durante el embarazo de Lusamine. Por lo tanto, cuando se encuentra con lo mismo ahora, es más cauteloso. El cuerpo de Cynthia tembló, y casi no pudo evitar patear a Suli. Aunque ese tipo de cosas sucedieron entre los dos, el factor llamado amor sigue siendo cercano a 0. Así jeta el barco primero y luego hace el billete. Esto es todo. Titido, titido. Titido. El comunicador de Suli sonó de nuevo, esta vez de su aprendiz Kaido. Maestro, Arceus ya está despierto. Nos o Galar hemos reunido nuestras fuerzas y estamos listos para venir a Midina para reforzarte. Justo después de que se conectara, Kaido, en el otro extremo del comunicador, gritó. Capítulo 256 Comienza la batalla final aunque hay algunos Olongs, las especulaciones de la gente de la Alianza Galar son correctas. El reciente aumento de escenas anormales en la región de Sino está relacionado con la recuperación de Arceus. Es solo que Cynthia estaba en este momento. Dos. ¿Qué tal si reúnes todas tus fuerzas para luchar contra Arceus? Fue sugerido por el profesor Oad de la meseta índigo después de escucharlo. Sin necesidad. Pris se incorvenó, se sentó en su asiento y dijo fríamente. Siempre y cuando cualquiera que no tenga un campeón de alto nivel no tenga que ir, solo se interponga en el camino. Lo que dijo Pris se parecía despiadado, pero era cierto. Los campeones son vulnerables contra los legendarios Pokémon que crearon el mundo. Campeones de clase media como Uayase, Dianta. Si te vas, si suena bien, será un obstáculo, y si suena mal, te matará. No hagas ningún ruido sobre este asunto, de lo contrario la situación que se acaba de calmar se volverá turbulenta de nuevo. Agatha lo recordó. Después del exitoso asedio del cuerpo de plasma y el equipo de cohetes, el turbulento continente oriental finalmente regresó a la paz. Pero, ¿quién hubiera pensado que en menos de unos meses, Arceus vendría a destruir el mundo de nuevo? Y realmente no hay necesidad de dar a conocer este asunto. Gana y cante bien. Los 16 World Destruction. Así de sencillo. ¿Ha dicho el profesor de Col Rizad a la hora exacta de llegada de Arceus? Loreley hizo una pregunta. El día del próximo eclipse. Los ojos de Agatha se convirtieron en una delgada hendidura, eso es, el mes que viene. El público cayó en un silencio que se podía escuchar. Al final, Pris se fue el primero en romper el silencio. Vuelve y prepárate, con la conciencia de la muerte. Unos días más tarde, Ligie y otras mujeres que también se enteraron de la noticia de Arceus. En estado de shock, también corrieron a Mirina. Cita. ¿Cintia, has engordado un poco? Después de conocer a Cintia, Touko se dio cuenta de la barriga ligeramente abultada de Cintia y bromeó en un tono juguetón. Sin embargo, lo que Lim Tousi y los demás no esperaban era. Esta broma hizo que la cara de Cintia se enrojeciera con una switch, y ella estaba a punto de girar la cara hacia el otro lado. Ligie, Mary y otras mujeres se miraron, como si no pudieran entender por qué Cintia mostraba tal expresión. En comparación con la desconcertada hija, Luzamine lo entendió muy bien. Puse sus manos sobre los hombros de Cintia y dijo con media sonrisa. ¿Tú también quieres pelear? ¿Está bien? No muevas el neumático. Antes de que Luzamine pudiera decir la última palabra, Cintia interrumpió con una cara sonrojada. Nuestra familia es responsable de esto, y no puedo escapar. Ligie, un grupo de chicas con una edad media de 17 años, olía un aliento inusual. Pero ahora que Arces está a punto de nacer, no tienen tiempo para pensar en ello. Pronto, también llegaron representantes de las diversas alianzas. Dandy de Galar, Steven de Owen, Yulong Du de Canto, el profesor Oak. Campeones de nivel medio como Wayase, Dianta, no pueden subir al escenario frente a ese nivel de batalla. Oh, casi lo olvido. Dianta ya no es una campeona. Señorita Cintia, ustedes. El profesor Oak también notó el problema de la estatura de Cintia, pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue golpeado en el costado de la cintura por el codo de la planta de mostaza, y rodó por todo el suelo de dolor. Que verquensa. Yulong Du dijo en secreto en su corazón. Él, al igual que Steven, son conscientes del problema. Era dudoso que Zully hubiera venido a ayudar al continente oriental por primera vez. ¿Por qué está ayudando? Después, no aceptaron ningún botín ni nada. Después de esa guerra, no todos pudieron resolver el problema. Y ahora mira el caso de Cintia. Todo el mundo lo tiene. Una persona con una fuerte autoestima como Yulong Du solo se siente avergonzada. Confiar en este método para pedir ayuda. Tengo una pregunta. En comparación con Yulong Du con una test complicada, Steven y otros, Prise, que ya está enterrado en el Loes, parece no tener ningún interés en estas noticias jóvenes y de encaje, y dijeron con indiferencia. ¿Cuál es la estrategia específica? ¿Arces atacó tan pronto como vino al mundo? Por supuesto que no. La cara de Cintia, que originalmente se sonrojó, de repente se enderezó y dijo devolveremos la joya de la vida y pediremos perdón a Arceus. La boca de Prise se sacudió de desdén. Entonces todavía va a ser una pelea. ¿Perdona? Pensando desde una perspectiva diferente, todos sentían que si estuvieran en la posición de Arceus, sería imposible perdonar a los humanos. Al final, todavía tienes que hablar con los puños. Da diez mil pasos atrás, incluso si ganas, pero Arceus todavía no renuncia a la idea de destruir a la humanidad, ¿qué deberíamos hacer? Prise hizo otra pregunta. Tan pronto como salió esta pregunta, Meu también se salió del cuello de Zully y lo miró con gran interés. Si llega a ese punto, encarcelarlo. Zully sacó el bastón de estaño del milenio con la capacidad de encarcelar Lee. Cintia y todos los que estaban a su alrededor se asoron con las palabras de Zully. ¿Encarcelar al dios de la creación? ¿Estás bromeando? Debido a que estaban demasiado sorprendidos, todo el mundo ni siquiera se dio cuenta de que el nombre de Cintia para Zully había cambiado. Oh, Oduo-san, no puedes hacerlo de esta manera, ¿verdad? Lille no pudo soportarlo. Originalmente, Arce salvo a la humanidad, fue engañado por los antepasados de la familia Chaoque y resultó gravemente herido después, lo que ya es muy lamentable. Ahora enfrentonos al final de ser encarcelado. Lille, Lena y otras chicas más jóvenes no pudieron evitar simpatizar con Arceus. ¿Te gustaría sentarte y verlo destruir el mundo? Zully me preguntó. Todavía me gusta bastante este mundo, pero no puedo tolerar su destrucción. Así es, si solo está buscando la represalia de la familia Chaoque, no me importa, pero si se extiende a todos los seres humanos, solo puede ser despiadado. Pris expresó su actitud con indiferencia. Luzamine fruntó los labios y sonrió. Pero ahora parece que incluso si Arceus realmente solo se dirige a la familia Chaoque, no funcionará. Cuando dijo esto, Luzamine se deslizó como el sensual vientre de Cynthia. La otra parte que estaba creando problemas tenía otra gran cara roja. Todavía quedan tres días para el día del eclipse de Arceus. Mustardlan dijo solemnemente. Haz tus preparativos finales. Por la noche, Cynthia se sentó sola frente al santuario, mirando el cielo estrellado de Mijina. Es tan hermoso, pero no sé si esta belleza seguirá existiendo después de tres días. Miss Cynthia. La suave llamada sonó, y Cynthia giró la cabeza para ver que era Ligie. Ligie. Cynthia abrió la boca, pero justo cuando estaba a punto de hablar, se le atascó en la garganta. Porque ahora ella realmente no sabe cómo enfrentarse. Eso, eso, ya lo sé. Ligie se sonrojó un poco y se acercó con un escalón retorcido. Capítulo 257. La verdadera batalla final. El eclipse solar se acerca, y el cielo despejado que originalmente estaba sin nubes, se sumergió en la oscuridad en un instante. Solgaleo, que estaba protegiendo el lado de Ligie, soltó un gruñido bajo, anunciando la inminente crisis. De repente, en el centro de la cúpula de Mijina, Xuxu se abrió y continuó expandiéndose. Pri se frunció el seño, aquí. En el momento en que cayó la voz, una figura sagrada salió de ella. Arceus y el caos descendieron, cuánto tiempo durmió en el mundo del conde Dervich recuperándose de sus heridas, no podía recordar. Al mirar alrededor de la ciudad familiar, los ojos de Arceus brillaron violentamente, pero al mismo tiempo, había un toque de complejidad. Mijina, está aquí, me engañaron y me traicionaron. La voz de Arceus es más similar a la de Kyurem, como la de un anciano que ha pasado por vicisitudes de la vida. La traición, el engaño induce odio, cuánto creía en los seres humanos, cuánto odia ahora. Justo cuando Arceus habló al segundo siguiente, Cynthia salió rápidamente, sosteniendo la joya de la vida, sosteniéndolo en alto y gritando. Por favor, espera. Dios. Sé que estás desesperado por lo que nuestros antepasados han hecho, pero por favor no derrames tu ira sobre todos los seres humanos, nos gustaría devolverte la joya de la vida, por favor, perdona. Antes de que Cynthia pudiera terminar de hablar, Arceus miró con indiferencia la joya de la vida en la mano de Cynthia y se burló. Para decir esas cosas en este momento, los seres humanos son criaturas realmente feas en el momento en que cayó la voz, una pizarra roja ardiente apareció de repente detrás de Arceus. Con la pizarra vertiendo en la rueda de luz detrás de ella, de repente se convirtió en un asrojo fuego. Las habilidades exclusivas de Arceus que se pueden lanzar de acuerdo con los diferentes atributos de la pizarra de origen. Flash sanciones brillan. Wow. De repente, una luz roja oscura descendió de repente, convirtiéndose en un escudo para bloquear a Cynthia. La energía de San Tiongwangsuo se desbordó instantáneamente y cayó en los alrededores. Durante un tiempo, la tierra de Migina estuvo cubierta por un mar de fuego, como si el final hubiera llegado. Promesa. ¿Pueden las consecuencias exponenciales causar tal daño? Yulongdu mordió a Guwang y estaba a punto de sangrar, y miró a Migina, que se convirtió en un mar de fuego desmastastrare. PFFT. En el siguiente segundo, Wujitai se arrastra al suelo cansado. Steven, del otro lado, no pudo evitar tragar. Un Wujitaina tan fuerte, ¿cómo podría estar tan avergonzado? Sin embargo, Arceus en Tiankin parece no tener planes de detenerse. La pizarra negra apareció detrás y se fusionó con la rueda de luz, cambiando a Blackbeam. ¿Cambiaste a Darktype esta vez? Para. Pri se susurró. Un grupo de campeones de alto nivel de pie en el pináculo de los entrenadores humanos, e incluso muchos maestros de nivel maestro, no se atreven a tener espacio para mantener sus manos. En un segundo, lanzaron sus respectivos Pokémon de la carta de Trump, se convirtieron en escudos y se prepararon para resistir. En este momento, las fluctuaciones espaciales alrededor de Arceus se extendieron, enviando fluctuaciones estruendosos. Paki aparece. Abruptamente, desvió el segundo ataque de Arceus de Santion Wangshuo hacia el mar lejano. ¡Bum! En un instante, al mismo tiempo que sonó la ensordecedora explosión, se desencadenó un megatsunami de hasta mil metros, que se extendió y arrasó. Roge. Otro rugido de dragón rugió y descendió en el túnel del tiempo y el espacio. Es Dialga. Los ojos de Arceus han cambiado ligeramente. De repente, en la sombra debajo de él, brilló una luz escarlata similar a Arceus. Giratina, que parece un cien pies y un dragón largo, es aún más directa, y abrocha a Arceus directamente desde abajo. ¿Tú, quieres ayudar a los humanos? Colores increíbles brillaron en los ojos de Alcer. En el segundo siguiente, la ira del dios se convirtió en un flagelo, y un violento trueno cayó de repente. Se estrelló contra la espalda de Giratina, gritando y gimiendo de dolor, y tuvo que dejar ir a Arceus, y tropezó con el suelo avergonzado. Los tres dioses de Sino. Las expresiones de Yulongu y otros, que ya habían planeado morir, cambiaron drásticamente. Como los tres dioses creados por Arceus, en realidad estaban en el lado opuesto de Arceus en el momento más crítico. Incluso tú, si te pones del lado de los humanos, significa que decides aceptar las sanciones juntos. Los ojos de Arceus estallaron con ira visible. La joya de la vida en la mano de Cynthia flotaba incontrolablemente, como si se sintiera atraída por algún tipo, y voló hacia Arceus. Cynthia, agárrate. Una vez que Arceus tenga todo el poder de origen, tu Pokémon se lo quitará todo. La mostaza gritó apresuradamente. El dios creador con el poder de origen, ningún poder de Pokémon puede trabajar en él. Sin embargo, bajo la condición del concurso que carece de los cinco atributos de dragón, agua, electricidad, hierba y tierra, estos cinco trucos pueden tener un efecto en Arceus, que también es la clave para derrotar a Arceus. Al escuchar esto, Cynthia abrazó apresuradamente el precioso Jade de la vida que estaba a punto de ser absorbido en sus brazos. Y los tres dioses de Sino, vean que la persuasión es ineficaz. Solo tengo que detenerlo. También saben que su dios padre carece del poder de cinco orígenes en este momento, por lo que todos usan tácitamente trucos tipo dragón para atacar. Persigue la victoria, Blitzart. Prise golpeó el bastón y dirigió a Delivirt. Los movimientos de hielo son ineficaces contra Arceus, que posee el poder del origen del hielo, pero el propósito de Prise es contener las acciones de Arceus, no derrotarlo. Grupo Dragón Star. Yulong Du agitó la mano de repente, y también quería decidir el ganador de una sola vez con la ayuda de los tres dioses Sino, entonces destruyemoslos juntos. Todo el cuerpo de Arceus se puede cuantificar como un rayo de luz que se dispara hacia el cielo. En menos de un segundo, el meteorito envuelto en una gran cantidad de luz de fuego cayó de repente. En comparación con el grupo de estrellas del dragón de Yulong Du Dragonite, es como jugar a ser un niño normal. Este es el grupo Dragón Star. Aunque hay una falta de tabletas de origen tipo dragón, no significa que Arceus no pueda usar trucos de tipo dragón. Los destrozados Palkia y Dialga mostraron signos de dolor y perdieron el equilibrio en Soarin Indeski. Después de usar el grupo Dragón Star, caerá en un período de debilitamiento del poder, del buen One. Tal vez el dios de la creación no se vea afectado mucho, pero todavía hay más o menos. Cynthia analizó en secreto. En un instante, la expresión de Arceus cambió repentinamente. Porque en la parte posterior de su cabeza, varias cuevas coloridas se iluminaron de repente. Eso es, ultra agujero de gusano. Solgaleo, que todavía estaba al lado de Lille justo ahora, desapareció. De repente, Solgaleo, Lunala y Celesteela, Guslord y muchas otras bestias extremas. Ven a salir. Vamos. Abajo, Lucemine y Lille saludaron y gritaron juntas. Carga salvaje Lille. Ilmas de Sol. Dios dragón se lanza. Altos caballos de fuerza. Frente al dios de la creación, incluso si es la habilidad exclusiva de la bestia. Muchos tampoco pueden infligir daño a Arceus, lo que definitivamente es un nerf. Pero aún así, no debe subestimarse. Capítulo 258. Los tres dioses fantasmas están llegando, y la batalla terminará y no seas vanidoso. Ante el ataque vital de las bestias alienígenas definitivas, los ojos de Arceus eran feroces. La energía violenta se desbordó del cuerpo, en forma circular, y los choques se enviaron onda tras onda. Sikesok. Después de restringir los movimientos de las bestias alienígenas con Sikesok. Otra ronda de luz blanca cubre el cielo, y quiero usar sanciones contra Wanksuo. Abajo, Mei y Touko saludaron abruptamente. Residan. Sekron. Opelucid en blanco y negro, uno a la izquierda y otro a la derecha, todos disparados. El dúo Dragón Pulse bombardeó los lados izquierdo y derecho de Arceus. Después de ser amenazado por Kyurem, Sekron también tiene miedo de ser perseguido de nuevo por el otro lado. Después de todo tipo de consideraciones, finalmente decidió renunciar a la disputa con Residan por el momento, y ponerlo bajo la gestión de Tokomei junto con la otra parte. ¡Bum! El bombardeo del doble Dragón Pulse explotó en la superficie del cuerpo de Arceus. ¿Lo has hecho? Yulongu y los demás de abajo gritaron emocionados. ¡Bum! Sin embargo, antes de que el humo se dispersara por completo, el as de sanciones de repente atravesó el humo, formando una línea horizontal condición de concurso, golpeando a Residan y Sekron juntos. ¡Roar wow wow! Al mismo tiempo, Opelucid mostró un dolor extremo y cayó desde el cielo. ¡Residan! ¡Sekron! 603 Yajitoko exclamó sorprendido. Se apresuró a ponerse del lado del Opelucid blanco y negro que estaba en un estado de vergüenza. En este momento, el humo de la pólvora se ha disipado por completo. Mirando hacia abajo al caído Opelucid Arceus, sus ojos se volvieron más severos, y dijo ferozmente. ¿Quieres ponerte del lado de los humanos? Ahora, obelisco. De repente, una voz salió de la nada. ¡Bum! Fusión repentina, la tierra se rompió. Bajo el santuario de la familia Chaoke, el dios azul de la destrucción apareció de repente de la tierra como un fantasma. El Dualwing Beat se desplegó detrás de él, y bajo la mirada aturdida de Arceus, de repente voló hacia arriba, agarrando el cuello y la cintura del oponente. Y Zulí estaba de pie sobre los hombros de obelisco. ¡Eres! Aunque sorprendido, Arceus manipuló el poder de Origín y quería sancionar a Light Shimmer para matar a Obelisc. Osiris. Al ver esto, Zulí llamó a otro nombre. La vejez escarlata descendió del universo, formando una espiral, envolviendo al resto de Arceus en capas. Hablemos en otro lugar. Zulí dijo con una sonrisa. En el momento en que cayó la voz, el gato rosa salió de los brazos de Zulí, y la bola de carne inflada tocó el hombro de Obelisco. En un instante, incluyendo a Zulí. Gak. El soldado gigante de Obelisco, Osirisísimo en el dragón del cielo, y los tres gigantes de Arceus desaparecieron en el aire. El cambio repentino en la situación de la batalla hizo que muchas personas de abajo no reaccionaran durante un tiempo. Medio minuto después, Steven dudó en hablar. ¿A dónde, Han? Para hablar del origen de todo, es el extremo superior del pilar de la lanza del monte Coronet, donde se dice que Arceus creó a los tres dioses de Sinnoh, el salón de origen. Eh. Justo después de que Cynthia terminara de explicar, de repente sintió un dolor agudo en su abdomen, y tropezó y casi cayó al suelo. Liggy a su lado era ingenioa y rápidamente se acercó para estabilizarla. Señorita Cynthia, tenga cuidado. Liggy está preocupada. Estoy bien. Cynthia le sonrió. ¿Qué sentido tiene luchar allí? Pris se frunció el seño. Ahí es donde descendió Arceus y nacieron los tres dioses y no, como la ubicación de Imprison Arceus, no podría ser más apropiado. Una gota de sudor cayó sobre la cara de Cynthia, y ella se enderezó la espalda a regañadientes, vamos. Las mujeres embarazadas deben quedarse en casa y esperar. Lucemina levantó las cejas y dijo Liggy, tú también te quedas. La cumbre del monte Coronet ensinó, el salón de origen más arriba. La luz y la sombra se iluminan. Al mismo tiempo, sonó una violenta explosión. Es destruir la luz muerta. Obelisco y Osiris se vieron obligados a explotar, y Arceus tuvo que ser liberado. Chirp. Al transferir a estos tres gigantes en una sola respiración, la energía de Mehu también se agotó durante un tiempo, y se derrumbó débilmente. Al ver esto, Zully extendió su mano derecha y la sostuvo en la palma de su mano. Cuando llegué al pasado, nunca había visto a un humano como tú Larceus, que fue liberado de la esclavitud de los dos dioses, habló con frialdad. También simpatizo contigo en el pasado cuando eras púa, pero no apruebo derramar ira sobre todos los seres humanos ahora. Zully extendió las manos y se rió ligeramente. Si solo estás buscando represalias, el descendiente de la familia Chaoke, no me importará, pero ahora la situación ha cambiado, y tengo razones para detenerte. Diciendo eso, Zully sacó la joya de la vida que acababa de traer de Cynthia y la tiró directamente a los ojos asombrados de Arceus. La joya de la vida se fusionó instantáneamente con el cuerpo de Arceus, llevando al oponente de vuelta a la condición máxima del concurso migo. Yola. ¿Qué coño estás haciendo? Ya sea Meus sostenido en la palma de Zully, o Pokémon como el pequeño Rayquaza en Pokéball. Todos se quedaron con el celo por las acciones de Zully. Debes saber que la única debilidad de Arceus es la falta de los cinco atributos de origen en la joya de la vida. También es el único avance para derrotar al dios de la creación. Ahora que Zully ha devuelto la joya de la vida, el oponente no tiene ninguna debilidad. ¿Crees que esto puede compensar mi ira? Arceus preguntó con frialdad. Obviamente, considera el comportamiento de Zully como un favor para sí mismo. Espero poder usar el método de devolver el precioso jade de la vida para pedir perdón. ¿Desconjunto? ¿Has entendido mal algo? Sabor de juego de Zully. Es solo que no quiero ser derrotado. Zully levantó la cabeza y dijo. La persona que te engañó en ese entonces murió hace mucho tiempo, y ahora todo lo que quieres es desahogar tu ira. No tengo ninguna opinión sobre esto. Puedes desahogarte todo lo que quieras. Cuando termines de desahogarte, todo el mundo estará bien, de lo contrario. Hablando de este paso, las pupilas doradas de Zully brillaban brillantemente. Solo puedo encarcelarte. Zully también hizo una declaración clara de su actitud. Tú, Arceus, quieres desahogarte, puedo acompañarte. Pero cuando termines de desahogarte, tienes que dejarlo. De lo contrario, solo te llevará al encarcelo. ¿Estás diciendo que puedes ganarme en cualquier momento? Arceus estaba furioso como nunca antes. Nunca pensó que se encontraría con un ser humano tan desentrenado. Frente a la condición del concurso que se ha recuperado en su mejor momento y no tiene debilidades, y se atreve a decir una cosa tan grande. Frente a la ira de Arceus, Zully no respondió, solo sonrió un poco, cruzó las manos frente a Yoeun y murmuró en voz bahía. Al migti. A mi vocación. Transformate de la esfera de la luz y tráeme la victoria en esta batalla. Te lo imploro, sé amable con nuestros humildes juegos. Pero primero debería. Ya námete, el dragón al lado del dios Sol. Capítulo 259 Deja salir tu ira. Los que participaron en esta batalla final fueron todos entrenadores que fueron campeones de alto rango o superiores. No les costó mucho tiempo llegar al salón de origen desde mi gina. Sin embargo, aún así, cuando el profesor Roach y otros llegaron a la escena, se sorprendieron por la vista frente a ellos. El aura de Arceus era completamente diferente a la de cuando estaba en Midina hace un momento. El halo detrás de él estaba lleno de luz dorada, y docenas de pizarras de origen estaban suspendidas alrededor del cuerpo. La condición del concurso está de vuelta en pleno apogeo. Sin embargo, aún más exagerado es el lado opuesto. El propio Zulí flotaba en el aire, y el viento revoloteó su camisa con remolinos salvajemente. Los tres dioses fantasmas detrás. El dragón que se eleva en el cielo de Osiris, el soldado gigante del obelisco, y los tres dragones alados del dios del sol. Formando una postura lado a lado, miraron a Arceus en el lado opuesto. Los tres dioses y no, que llegaron un paso por delante del profesor Roach y los demás, se quedaron solos en el otro lado. Tienen muy claro que esta ya no es una dimensión en la que puedan intervenir. Tráelo. Zulí abrió los brazos. Abierte toda la ira que has acumulado en los últimos miles de años sobre mí. Los ojos de Arceus se encogieron repentinamente ante la próspera condición del concurso. De repente, el humo translúcido se desbordó de todo el cuerpo, convirtiéndose en una barrera como una barrera, envolviendo todo el monte coronet en su interior. ¿Qué es esto? Steven parecía sobrestado, y Metagros dio unos pasos atrás debajo de él. La barrera de ondas en expansión parecía aislarlos. Esta brecha espacio-tiempo creada por Arceus, Lucemine convirtió sus hermosos ojos en una línea delgada y dijo fríamente. Este es el verdadero salón de origen. ¿Significa que a otras personas no se les permite interferir? Yulongu frunció el seño con fuerza. No hay forma de intervenir. Prise entrecerró los ojos, miró la pizarra de Arceus y contó rápidamente en su mente. Los cinco poderes originales que le faltaban a Arceus han regresado. Es decir, cualquier movimiento de Pokémon no tiene ningún efecto en Arceus. O Arceus lo tomó durante su ausencia. O Zuliro devolvió por su propia iniciativa. Este tipo es increíblemente engreído. Lucemine y otros estaban aislados en el otro extremo de la brecha en el tiempo y el espacio, pero todavía podían ver vagamente la condición del concurso en el interior. En el segundo siguiente, Zulí de repente se quitó la chaqueta que estaba cubierta sobre sus hombros y gritó. Abierta toda tu ira y desafíame, Arceus. Fidelau. Detrás de él, Osiris, Obelisco y el dios del sol respondieron a su amo, mostrando sus colmillos y gritando en la batalla, ya que eres tan consciente, dejas que eche un vistazo a la resiliencia de los seres humanos. Los ojos de Arceus eran completamente diferentes a los de cuando acababa de llegar. Pero el poder es más fuerte que antes, y Anville brilla intensamente detrás. La pizarra de origen se desbordó de diferentes colores de luz y de repente cayó como una violenta tormenta. Steven y otros temblaban en secreto cuando lo vieron desde el mundo exterior. Es una exageración. En comparación con esto, el láser prismático utilizado en la formación de Necromalucas es tan frágil como una familia. Zulí se vació a medias los ojos y coreó el mantra. Cuando llegue el momento, los dioses se transformarán en Fénix, y los monstruos elegidos dormirán en la Tierra. Karruge. El dragón al lado del dios Sol de repente bajó la cabeza, y las llamas liberadas se quemaron a sí mismo, entrando en una nueva forma bajo la increíble mirada de todos. Las llamas abrasadoras envolvieron el cuerpo, y en el ardiente Dual Winged Beat, sólo el par de pupilas escarlatas sagradas y ominosas exudaban un temblor escalofriante. Esta es la tercera habilidad especial del dragón al lado del dios Sol, el dios Fénix. Zulí gritó con los brazos extendidos y cayó con la voz. Dios Fénix High Show Dual Winged Beat, recibido por la luz interminable del castigo que cae como una tormenta. Karen deja que esos puntos de luz lo golpeen, y podrá recuperarse en el siguiente instante. Vamos. Dios Fénix. El Fénix se estrelló contra el torso de Arceus. El dios de la creación finalmente gritó de dolor. Los tres dioses de Sino a su lado también se sintonieron. ¿Cómo han visto a su padre dios verse tan frágil? ¿Puedes vencer a Arceus? Yulongu y los demás de afuera no pudieron evitar gritar. Aún no ha terminado. Fue sólo en este momento que Arceus entendió completamente que este humano realmente no estaba hablando a lo grande. Realmente tiene la propia habilidad de imprisón. El poder de origen del sistema de hadas exuda rápidamente poder curativo y recupera a Arceus en el lugar donde arde el Fénix. Obelisk. Zully agitó la mano y gritó. Ama el puño. Iri cero, 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 cero. El Dual Wing B.A. de Obelisk giró, volando por encima de la espalda de Arceus, y golpeando a Anville, que estaba detrás del dios de la creación, con un fuerte puñetazo. Bang. En un instante, los tres dioses de Sino parecían ver el anillo de su padre destrozado, y los fragmentos destrozados estallan de todos los alrededores, haciendo que el espacio vibrara. En el mundo roto, los ojos de Arceus eran escarlata, y el gran daño no lo hizo incapacitado. En cambio, fue capaz de liberar su poder aún más imprudentemente. Siendo ese el caso, también soy bienvenido. Las monstruosas ondas de aire se levantaron del cuerpo del dios de la creación, y las crecientes ondas de choque, junto con el cuerpo y el tono de Arceus, impactaron al dios Sol y a los soldados gigantes uno tras otro. Indignación. El soldado gigante celestético del Sol será rebotado. Uh. Al ver una foto así, incluso Luzamine, que más confiaba en Sully, no pudo evitar conmovidarse. Cuando se apresuró, viendo a Sully convocar a los tres dioses fantasmas de una sola vez, pensó que la guerra había sido ganada. Pero no esperaba que el poder de Arceus estuviera mucho más allá de su imaginación. Tres dioses fantasmas, atacan al mismo tiempo. Sully gritó enfadado. El dragón de Osiris se eleva en el cielo. Caron de trueno de onda superconductor. El soldado dios gigante de Oberisk. Sonda de choque de golpe de puño divino. El dragón al lado del dios Sol. Cali poderoso cañón de llama. Los tres dioses fantasmas formaron un triángulo y atacaron al mismo tiempo. No es solo poder, sino la creencia inquebrantable de Sully. ¿Quieres destruir el mundo? Él nunca lo permitirá, incluso si te pide que encárceles a Arceus, y no lo dudaré. Vamos a terminar todo con este último truco. Boom. Con la determinación en el corazón de Arceus, un gran número de meteoritos envueltos en llamas comenzaron a caer bajo la envoltura de Gravity. Cada disparo tiene suficiente poder destructivo para matar instantáneamente a una levenda superior. ¿Quién ganará? La brecha espacio-tiempo que separa el mundo exterior del salón de origen comienza a desmoronarse. Sintiendo el peligro, Lugia inmediatamente protegió a Luzamine y siguió retirándose. Yulonidu, el profesor Roak y otros también acordaron darse cuenta del colapso del tiempo y el espacio, e hicieron todo lo posible para escapar. Humano, para ti, ¿qué significa Pokémon? Y cuando la multitud se retiró, lo escucharon. La última pregunta de Arceus Azuli capítulo 260 final de temporada. Cito yo. Una fuerte sensación de agotamiento hizo que Arceus, que cayó al suelo, se volviera cada vez más pesado. Al final de quedarse dormido, murmuró para sí mismo has perdido. La dieta en el tiempo y el espacio que separa el salón del origen y el mundo real, como si sintiera que ha completado su misión, se vuelve gradualmente transparente y desaparece por completo. Parece que tu fuego está fuera. Azuli también cayó con los tres dioses fantasmas, y cuando vio los ojos de Arceus, pudo ver a través de los pensamientos del otro. En este momento, las dos partes no tienen ninguna emoción superflua, solo un sentimiento llamado liberar. El cuerpo de Arceus, rebosante gradualmente de puntos de luz, se funde en el salón de origen, llegando al fin del mundo. Roar. Los tres dioses de Sino aterrizaron en el suelo y rodearon a su dios padre en un triángulo, dándole la bienvenida para que se fuera. Sixty-Seven y Gina en este momento. Cuando cayó una cortina de luz, Ben se derrumbó en una mina del juicio final debido a la batalla anterior. Renació gradualmente en el telón de luz. Esto es. Lillie, Selena y otras mujeres miraron a su alrededor con incredulidad. Ganaste. La cara de Mary era lenta, y unos segundos después escupió una frase. Gana. Gana. El animado Toko abrazó el cuello del dragón negro Sekrom a su lado y pateó sus dos pantorrillas con entusiasmo. Entusiasmo. Sekrom de repente entendió las condiciones en las que Resiram eligió al héroe. Llamar. Cynthia dejó salir un largo suspiro de alivio, acariciando suavemente su vientre con su mano delgada, y susurró es tan bueno. La cumbre del monte Coronet. Después de que Arceus se fuera con los tres dioses y no, Zuliba no era tan majestuoso como antes, sino que normal se sentó en el suelo como el resto de su vida, apoyándose en el extremo de la muralla de la montaña. Cariño. Luzamine se apresuró a regresar, trotó y agarró el brazo de Zuli. Estoy bien. Zuli sonrió un poco y, en respuesta, miró a la distancia con una mirada aturdida en sus ojos. Solo creo, por fin estoy libre mirando el perfil de su marido, Luzamine se sorprendió. Zuli mostró tal expresión, que era la primera vez que la veía. De esta manera, la paz mundial puede durar al menos unos pocos miles de años. El profesor Roach sonrió y se acarició la barba de la barbilla. Genial, todo el mundo está feliz. No seas demasiado complaciente. Donde hay luz, hay oscuridad. Los deseos humanos son infinitos. Hay todos los humanos que se atreven a engañar al dios de la creación. No importa lo que pase en este mundo, no será sorprendente. Pri se vertió agua fría en frío sobre el profesor Roach. Todavía no entiendes la atmósfera. El profesor Roach hizo lo mismo. Base a casa. Luzamine ayudó a su marido a levantarse y dijo tres palabras con una sonrisa. Niña al papá ha vuelto. No sé cuántos años después, Zuli no puede esperar a abrir la puerta. Cuando vi a un chico de pelo negro con ojos de Danfen sosteniendo un jible en la habitación. La cara sonriente de Zuli de repente se bajó. ¿Eres tú, chico? Papá, tu actitud está cambiando demasiado rápido, ¿verdad? El joven lloró sin llorar. Frío tembloro, ¿cuándo se levantará mi hijo? Después de Ligie, el hijo mayor de Zuli. El color del cabello ha heredado de la Otu, pero su cara, especialmente sus ojos, ha heredado de su madre. ¿Qué hay de tu hermana? Zuli era demasiado perezoso para hablar con este chico, y preguntó directamente al grano. La tía Lulina y la tía Kaido los están cuidando en el patio trasero. Suxia Osi señaló la puerta trasera con la cara herida. Al ver a su padre corriendo sin mirar hacia atrás, Suxia Osi, que sentía que el mundo estaba lleno de malicia, le dijo a Jible a su lado. Vamos, Jible, vamos a practicar, definitivamente derrotaré a la hermana mayor y me convertiré en la campeona más fuerte. ¡Guau! Jible saltó y gritó emocionado. En el patio trasero, el corazón de Zuli casi se derritió cuando vio al negro, largo, recto y pequeño, que estaba acostado en los brazos de Lulina, heredando esa test de café. Siempre puedo entender cómo los padres de Waxia en la vida anterior se enfadaban tanto con el niño más pequeño. Al ver a Zuli volando como un graulite, Lulina lo miró con enojo, levantó su dedo índice frente a Fen e hizo un gesto de silencio. No te metas en problemas, solo me quedé dormido. A pesar de que Lulina lo dijo, Zuli no pudo evitar estirar su dedo índice y tocar ligeramente la cara de la chica. Buena bomba Q. ¡Guau! Como si sintiera algo, Xiaonisi de repente abrió los grandes ojos llorosos heredados de su madre. ¿Despierta? ¿Papá ha vuelto, estás feliz? Zuli preguntó con impaciencia. ¡Guau! Los ojos de Xiaonisi solo se quedaron en Zuli por un segundo, y luego se volvieron así al otro lado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas nacida, cómo puedes hablar? Lulina estaba enfadada y era divertida. ¿Tienes hambre? Al ver la expresión de la pequeña mirada lagrimada, el experimentado caidor especuló. ¡Date la vuelta! Lulina miró a Zuli con a verda. Zuli. Después de sentir que tenía un bebé, las mujeres como yo se preocuparon cada vez menos por sí mismas. Después de unos minutos. Cuando la niña estaba llena, incluso eructó, y luego se volvió a dormir perezosamente. Finalmente, Zuli le pidió a Lulina que le diera la muñeca para que la abrazara. Es tan lindo, como se esperaba de mi hija. La sonrisa en la cara de Zuli estaba a punto de derretirse. Pensando que estaba disfrutando de sus hijos y nietos, y que cierto autor de perros en otra dimensión todavía sufría de enfermedad, Zuli dejó salir un largo siseo, y dijo con una bendición secreta en su corazón. Recibe pronto, escritor de perros. El mundo de Pokémon, terminado. P.E.D. Lo escribí durante casi 3 meses, gracias por su apoyo en el camino. 0-6 El primer artículo exitoso de Pokémon del autor, que es un final imperfecto. En el último capítulo, el autor llevó algunos bienes privados, espero que no te importe. Todo el verano lo pasé con dolor. El autor siente que nunca olvidará esta experiencia en su vida. De hecho, en comparación con hace 3 meses, ha mejorado mucho, pero un médico que vi hace 2 días dijo que si el retraso no es bueno, entonces se considera la cirugía, lo que realmente asustó al autor. El autor colgó a un experto mayor, con la esperanza de obtener mejores resultados del tratamiento. Aquí también presta atención a todos, para prestar más atención al cuerpo, no te enfermes. Podemos ganar dinero sin dinero, podemos hablar de nuevo cuando estamos separados, y si nuestra salud está rota, todo ha terminado. Las preocupaciones de mis padres también me hicieron insoportable. Al mismo tiempo, también me gustaría darle las gracias por su compañía durante 3 meses, gracias, gracias. Si quieres terminar de oír la novela con anticipación ve a Patreon donde ya está su vida por completo. Gracias.